Donald Trump condenó el racismo calificando a los supremacistas y a los neonazis y a los cucuclanes de repugnantes y acusándoles de violencia racista de este sábado que pasó en Charlottesville dejó una mujer muerta, 19 personas heridas y él dice el racismo es el mal y estoy haciéndolo en inglés porque así va, porque habla inglés. El racismo es el mal y los que causa violencia son criminales, son matonas incluyendo el KKK, los neonazis, los supremacistas blancos y otros grupos de odio que son repugnantes a todo lo que creemos como estadounidenses, dijo Trump y entonces alguien le dijo, fuck you. Entonces Trump se mete en todo, se mete mal y entonces cae en la polémica porque no se pronunció en el tiempo adecuado después del encuentro, el golpe, la muerte y el encuentro entre estos racistas y el otro grupo que era por default la víctima de los supremacistas blancos, ¿no? Pasaron dos días, ¿no? Sí. Dos días. Y entonces cuando condenó o quería condenar a los que consideró una flagrante manifestación de odio, de violencia, de fanatismo, dice, este tipo de manifestaciones no tiene lugar en Estados Unidos, no importa el color de nuestra piel, no importa el color de nuestro escroto, todos vivimos bajo las mismas leyes, todos saludamos misma bandera, todos a cualquiera que haya actuado criminalmente en violencia racista desde fin de semana, se le hará plenamente responsable y se hará justicia. ¿Pepe Trueno? Trump en su campaña recibió pleno apoyo de los prominentes supremacistas blancos, se había limitado a culpar se limitó a culpar a ambas partes por los disturbios ocurridos en Charlottesville, en Virginia. Heather Heyer, de 32 años de edad, murió cuando un neonazi de 24 años, James Field, la embistiera con un auto porque les aventó el carro a los que estaban protestando por la presencia de los supremacistas blancos entre los que estaban los miembros del Ku Klux Klan. Entonces Trump decidió, fíjate, decidió decir sí, es muy malo, muy malo de supremacistas, de racistas, es muy malo, yo condeno, pero también, también del otro lado haber malos, también del otro lado haber malos que agarraron palos para pegar. Así dijo, hay malos, así dijo, hay malos y buenos en los dos lados. O sea, hay Ku Klux Klanes que son buenos y hay Ku Klux Klanes que son malos. Y del otro lado, hay negros hijos de la chingada que son buenos y hay otros negros hijos de la chingada que son malos. El presidente Trump decidió, fíjate nada más, con las decisiones que toma este cabrón. Dos importantes consejos de empresarios asesores de la Casa Blanca empezaron a renunciar. Ejecutivos de alto nivel empezaron a renunciar por los pendejadas que dijo el presidente sobre la violencia que surgió el fin de semana en esta manifestación de la que estamos hablando de charlos. Y se empezaron a ir tantos que este cabrón no tomó otra. Antes de que se fuera el último y saldaron la puerta, los disolvió. Antes de que se fuera el último, ¡a la chingada a todos! Ya se ha venido. La decisión se dio a conocer luego de la renuncia de la directora general de sopas Campbell, Dennis Morrison. ¿Ustedes han comido crema de chicharro? ¿Ustedes han comido caldito de pollo? ¿Qué has comido tú de la sopa Campbell? ¿Delote? ¿Elote? ¿Cuál? Champiñón. Champiñón. Bueno, pues ella fue la que empezó a hacer primero el ruido y entonces también se unió a la lista de los que renunciaron. En lugar de ejercer presión sobre los empresarios del Consejo de Manufactura y el Foro de Estrategia y Política, disuelvo a ambos. Dijo, gracias a todos, dijo Trump. Dijo, gracias a todos. Escribió en su cuenta de Twitter, Trump. Dennis Morrison dijo en un comunicado de Campbell, dijo, el racismo y el homicidio son inequívocamente dignos de rechazo y no son el equivalente moral de cualquier otra cosa que haya sucedido en Charlottesville. Creo que el presidente debió y aún debe pronunciarse de manera inequívoca sobre el asunto. En pocas palabras dijo que no se haga pendejo con eso. Los principales ejecutivos de compañías, no estamos hablando aquí de la tienda de la esquina, estamos hablando de compañías como Merck, Intel, Under Armour, se encontraban entre los últimos en renunciar a los foros esos que disolvió, que es que disolvió el güey, que ya estaban vacíos, luego de que Trump insinuó que los supremacistas blancos y los contramanifestantes eran, como les habíamos dicho, eran culpables de los derechos porque hay malos en un lado y hay malos del otro lado y buenos de un lado y buenos del otro lado. ¿En dónde prefieren vivir? ¿En México o en Estados Unidos? ¿En México? ¿En México? ¿En México? ¿En México? ¿Ustedes dónde prefieren vivir? México. ¿México? También. ¿También en México? ¿Venezuela? ¿Por qué? ¿Viene disfrazada de Maduro, mira? ¿Qué se voltee? ¡Vero de burro! Oigan, mis chabacos, el próximo viernes a las 8 estaremos en la Galeria Mañanera. Compartan, suscríbanse. Si no les gusta, compartan y suscríbanse. Denle like. Si no les gusta, compartan, suscríbanse y denle like. También activen la campanita. Y si no les gusta, compartan, suscríbanse, denle like y activen la campanita. El próximo viernes, chamacos, aquí estaremos. Si tienen gadgets, ahí me ven. ¡Órale! Mis niños y mis niñas, si les gusta lo que acaban de ver y lo que les falta, comenten, compartan, denle el dedito a quien quieran y suscríbanse. ¡Órale!